hola chicas yo soy laura bienvenidas a mi canal hoy quiero mostrarles cinco outfits super lindos y muy muy cómodos para ir a estudiar al colegio o a la universidad que este está al final para ver y espero que les encante y díganme en los comentarios cuál les gustó más empecemos outfit número 1 short de jean drop top y botines en los días más calurosos usar shorts tiene frescas y muy sexys si lo acompañas con una camiseta cortita te vas a ver súper linda en los pies ponte unos botines color piel para alargar tus piernas si tienen un poquito de tacón muchísimo mejor porque te van a hacer ver súper chica outfit número 2 jean color mostaza una camiseta de encaje unas bailarinas oscuras y un hermoso chaleco de jean este outfit me encanta con este outfit vas a sentirte súper cómoda sin dejar de estar limpio añade un poco de color con un jean mostaza y combínalo con una camiseta de encaje para darle más texturas al look y por último con un chaleco de jean y unas bailarinas oscuras vas a mantener el equilibrio perfectamente entre la comodidad y los tonos outfit número 3 una camisa blanca pantalón simil cuero chaleco de piel sintética y unos lindos botines negros algún día que tengas que ir elegante al colegio pero no quieras dejar de estar cómoda y linda usa una camisa blanca con alguna textura en la tela combínala con unos pantalones simil cuero para verte más flaca y alta en cuestión de zapatos puedes usar unos botines negros para alongar mucho más tus piernas tienen un poquito de tacón y añadirás mucho más estilo al look para verte más estilosa ponte un chaleco de piel sintética también te servirá si hace frío outfit número 4 camisa de jean calosas negras y chatitas en animal print divino en cuanto a comodidad y estilo no hay nada mejor que este outfit una camisa de jean súper cómoda combinada con unos leggings negros y unas bailarinas de animal print van a hacer de tu look algo diferente pero más coquetar sin caerse outfit número 5 una mini estampada un saquito corto y unas hermosas plataformas este outfit es súper tierno y muy sexy al mismo tiempo combina una mi falda estampada negra con un saquito cortito para añadir ternura linda es hermoso no y para completarlo con unas plataformas súper altas para alargar tus lindas piernas no hay nada más cómodo en zapatos altos que las plataformas todas las prendas de este vídeo son súper versátiles porque son fáciles de combinar y van con todo y con estos outfits ya estás lista para estudiar y no te preocupes por la ropa eso déjamelo bueno chicas y estos fueron los cinco looks súper cómodos y lindos para ir a estudiar no se olviden de darle un like a este vídeo de compartirlo y suscribirse besos chao